Soy Yara Argueta, ingeniera industrial de la Universidad Rafael Andívar, graduada en el año 2000. Estando aún en la universidad en mi cuarto año de la U, entré a trabajar a Grupo Solid como asistente a la presidencia. Estuve dos años ahí, me gradué de la universidad y me dieron la oportunidad de hacerme cargo de la cadena de tiendas La Paleta. Cinco años más tarde fui nombrada presidente ejecutivo de Grupo Solid, compañía líder en pinturas de Guatemala hasta Panamá. Me llamo Jorge Rossi, soy diseñador gráfico, graduado aquí de Andívar. A los dos años y medio de estar estudiando arquitectura, abriendo un diseño gráfico y dije, esto es lo que a mí me gusta y entonces hice el cambio. Creo que poder trabajar en lo que a uno le gusta y lo que te apasiona es impresionantemente atractivo. Yo todos los días tengo algo que hacer, todos los días son diferentes, todos los días tengo que hacer otra cosa. Mucho gusto, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy mercadólogo y publicista, graduado de la Universidad Rafael Andívar. Soy columnista también de siglo XXI, Crónica y Perspectiva. Y en este momento me desempeño como relacionista público y como director de imagen institucional para la parte agroindustrial del grupo en Alimentos Ideales de A. Mi nombre es Ana Elisa Samayoa, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar. Me gradué de licencia en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Actualmente soy asesora de la Dirección de Auxiliaturas de la Procuraduría de Derechos Humanos. Durante mi carrera profesional he tenido la oportunidad de trabajar con Abogados Sin Fronteras Canadá como cooperante nacional. También he sido defensora de la juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Siempre el primer trabajo es interesante, empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Pero a la vez estaba haciendo yo freelances, trabajaba por mi cuenta. Y un día me llama un cliente y me dice que quiere que le diseñe una papelería personal. Él era representante para Walt Disney para el área de Centroamérica, Panamá y el Caribe. Me estudié las guías de estilo, hice el diseño, le gustó y todo. En total que se fue este trabajo para allá para que aprobaran y lo aprobaron y le dijeron ir. Nos interesaría que ese señor trabajara para Disney. Por supuesto, es el sueño de cualquier güero a trabajar para Disney. Y me aprobaron y me nombraron dibujante exclusivo para Walt Disney, para Centroamérica, Panamá y el Caribe. Y a los tres años viene el representante de Jana Bárbara de Brasil. Sin decir nada más, me nombraron dibujante exclusivo para Jana Bárbara también. Para mí, la Universidad Landívar fue la institución que me formó. Realmente me enseñó a pensar. Me enseñó que todo en la vida son procesos y que si tenemos la habilidad y la disciplina de ordenarlos y estructurarlos, podemos cambiarlos, mejorarlos y hacer grandes cosas. La experiencia que adquirí en la Universidad Rafael Landívar me ha servido para desempeñarme en diversas áreas en la rama de mercadeo. He estado desde consumo masivo hasta lo que estoy desempeñando hoy en día, que es la imagen institucional y la parte de relaciones públicas de una gran empresa de Guatemala. La Universidad Rafael Landívar, además de prepararme académicamente para mi profesión, lo hizo para prepararme humanamente y tener una conciencia de la realidad de mi país y poder tener la necesidad y la misión de poder servir a Guatemala desde la profesión y el ámbito en el que me desenvuelto. Tengo una admiración muy grande y agradecimiento hacia un Jorge Nadalini, a un Ramiro Murayes, a Herbert Smith, a Lionel Pineda. Nos daban un tiempo de su día siempre por las noches para enseñarnos, enseñarnos a pensar. Yo les digo a mis alumnos todo el tiempo en clase, a mí no me importan las notas, a mí me importa que aprendas, eso es la esencia de esto. Pertenecí a la Facultad de Ciencias Económicas y ahí estuve también en la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas. Tuve también la oportunidad de estar en los movimientos estudiantiles, éramos el pie. Logramos ganar las elecciones hasta llegar a ser representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad. Tuve la oportunidad de participar en las agrupaciones y asociaciones estudiantiles de la Facultad de Derecho y ser electa representante estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Derecho en el año 2010. Dentro de esos profesores no puedo dejar de mencionar a Loco Rodas. Se decía que una vez ganabas termo con el Loco ya podías poner tu calcomanía de ingeniería en el carro. Nunca voy a olvidar cómo en esos exámenes kilométricos que duraban cuatro horas, llegabas con tus panes y tu comida porque sabías que ibas a estar ahí cuatro horas, al finalizar él decía, bueno, señores, me voy a mi oficina. Y el hombre simplemente daba la vuelta, subía las gradas y si tú le entregabas el examen antes de que él cerrara su puerta en el tercer piso, todavía era válido. Hoy me siento muy contento de ser mercadólogo, graduado de la Universidad Rafael Andívar y sobre todo agradecido por la huella que esta universidad dejó en mi vida. Tengo hoy el honor de estar aquí frente a ustedes, pero en mi clase puedo decirles que hay muchos profesionales exitosos que estamos cambiando en nuestro país, nuestra región centroamericana y es para mí un gran honor ser ingeniera industrial de la Universidad Rafael Andívar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.